Orden de caza, enfrentamiento. Sabéis lo que espera la nube. Manos a la obra. Te has venido demasiado arriba, ¿eh? Están disparando aquí. ¡Proteged el paciente! Vamos en cabeza. Hemos perdido la delantera. Hemos eliminado a su VIP. VIP hostil localizado. Disparan al VIP. Repito, disparan al VIP. El enemigo vuelve a ir en cabeza. Nuestro VIP ha sido eliminado. VIP enemigo abatido. ¡Proteged a nuestro VIP! Los tenemos justo donde queríamos. ¡Poned fin a esto! VIP enemigo en la zona. ¡Eliminad! ¡Hemos eliminado a su VIP! ¡Están disparando al VIP! ¡Protegedle! ¡Han cargado a nuestro VIP! VIP aliado en la zona. ¡Protegedlo! VIP hostil localizado. ¡Protegedle! Disparan al VIP. Repito, disparan al VIP. ¡Os estáis quedando atrás, Crimson! Os han tomado la delantera Nuestro tipo ha sido eliminado Atención, ahora eres el B Sistema Trophy destruido Llevamos ventaja, mantenedla a toda costa Ojo Puta madre, he caído Puta madre, traigo el fuego Vip enemigo abatido Vip enemigo en la zona, eliminadlo Proteged a nuestro B Liquidado Liquidado Están disparando al B Proteged el paquete Hemos eliminado a su B Estamos ganando Seguid así Se han cargado a nuestro B B Postil localizado B Vip aliado en la zona Protegedla Pues había capacidad contra un cuñonato de criminales ¿Esto es todo lo que sabéis hacer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!